El 5 y 6, aquí está la salida nivelada, espacio va demostrando velocidad, afuera también rápidamente está con ellos New Actor adentro, Picarón, Sebastián avanza en el cuarto lugar, Picarón adentro, se va a un cuerpo despacio, afuera New Actor cuarto está corriendo, Sebastián entran arriba en los últimos mil metros de camino, ahí está en la parte afuera New Actor adentro está corriendo, Picarón, espacio tercero, adelante se mantiene allí ligeramente afuera el ejemplar New Actor adentro está el 1, Picarón, espacio en el tercero, en el cuarto está Sebastián, después trata de buscar camino, allí Audaz van a los 700 metros, New Actor en el comando, cuerpo claro, espacio lo viene a buscar en el tercero, Picarón, cuarto está Sebastián, el Audaz trata de presentarse con el ejemplar Murano Magna, vienen entrando a los últimos 450, New Actor dos largos, espacio está segundo, estamos en la recta 400, New Actor adelante, espacio está segundo, en el tercero está Murano Magna con Audaz por fuera, últimos 250, espacio, va buscando el comando New Actor segundo, tercero avanza Audaz con Murano Magna, a 150, espacio, alejándose, tres en la buena, New Actor segundo, tercero Audaz, ganando espacio, octava y última, New Actor segundo, tercero Audaz, después Murano Magna, tras Sebastián, Javier, después DC Dwyer, Picarón, último Silent Pro.